Encontramos uno de los proyectos de Blair, ¿cómo se llama la bruja? Blair Witch Project, es una casita Ahí está Montse y Emily que la va mirando, vamos a las bicicletas Llevamos la bicicleta de Montserrat Hasta que dijo mi hija Emily y le dije, ay pásamela Si va Montse, tú siempre contesta, es que siempre contesta ella Es que piensa que es mi papá y dice, yo quiero ver con mi papá, yo quiero hablar con mi papá Venimos al parque y todo esto es parque Todo esto es el parque Aquí vamos a hacer bicicletas un rato Y aquí ya es pura arenita Y mi hija que se está alistando para andar otra vez en la bicicleta y Montserrat que ya está en la bici Para mí no Ahí viene mi hija Es un pantalón que yo le hice con una máquina de coser que tengo por allá Y ahorita le quedó perfecto ¿Verdad hija? ¿Te gusta mucho? En serio, yo se lo hice porque hace mucho tiempo aprendí a coser Y es una de las ventajas, que mi niña puede estar vestida por su padre Porque ahí está la máquina, mira, ¿ya ves? No me creen Ahí está Vente hija, vente Ella sabe colgar a los monos Ya se va a dormir mi niña Ya se va a dormir Sí, aquí mira Un mono A ver Se cuelga los monos en su libro Dos monitos ¡Yay! ¡Oh, vamos! A ver Así, así, perfecto Dos monitos Tres monitos Tres monitos Hola ¿Y la resbaladilla? ¿La resbaladilla? Todavía no, querida Un amiguito Me encanta Mi hija no quiere ir a la cama Ya ve a la cama dormir, hija No quiere dormir, mi hija Quiere ir con su papá a jugar allá afuera Pero estoy haciendo el paso, hija Con la ayuda vamos Pero ya está cansado Ya está cansado Y tiene muchos sueños Pero lucha contra el sueño Porque quiere jugar Quiere seguir jugando Dale, dale, dale No pierdas el pino Porque Dale, dale, dale No pierdas el pino Emily Dale, dale, dale No pierdas el pino Para brindar Como tú estés Aquí conmigo Toda la noche completa Dale, dale, dale No pierdas el pino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le dije una Dale, 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 dale Dale, dale, dale No pierdas el pino Porque si lo pierdes Pierdes el camino El pino Ante Sonido ¡Solo, have fun! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Oh, oh, oh! ¡I can't believe that I was looking for fun, too! ¡Sure, Barney! ¡Tina and I have been playing on his wings! ¡Oh, but you put such a little... ¡Brinca! ¡No, you know how to have some good years! ¡Brinca! ¡Oh, stop! ¡I'm going to be there! ¡I'll push you all the way to the stars, Tina! ¡Ok, ma'am! ¡And I'll pretend I'm streaming at night! ¡Ok, ma'am! ¡I'm starting slow and spinning real low! ¡But soon I'll be going much higher! ¡And I'll swing so high! ¡I'll be up in the sky! ¡And pretend that I'm a high flyer! ¡And she just passed Mars! ¡And she better look around soon! ¡Because she's not careful to watch where she's going! ¡I might be stopping to the moon! ¡I might be stopping to the moon! ¡I bailo! ¡Ok! Me gusta Barney. Y yo que tanto diaba Barney. Me gusta. ¿Cómo te gusta? Pon el zapato. El otro. Pon los zapatos. Ponte los zapatos Ahí está chiquitina Ahí está chiquitina Ahí está mi bebé Hola Hola ¿Tiene caca ya?